Muy buenos días, bienvenidos a Generación Euro, bienvenidos a una nueva semana, el lunes 18 de noviembre de 2024. Os advierto siempre, esto está grabado, en este caso, el pasado viernes. ¿Por qué os advierto esto? Por si acaso este fin de semana ocurre, ocurriera o ocurriese cualquier cosa, el cielo caiga sobre nuestras cabezas o el suelo se hunda bajo nuestros pies. Y bueno, pues puede ocurrir cualquier cosa que a quienes tengáis la generosidad de asomaros, ahora mismo, si estáis en tiempo real, entre comillas, lunes 18 a las 9 de la mañana y pensar, estos señores son tontos, ¿por qué ha pasado esto y no lo están contando? Bueno, pues que sepáis, siempre os lo advierto, porque en el caso que no se ocupa, cuando se hace un producto informativo, ahora los llaman podcast, toda la vida de Dios los llamamos programas, pues de un contenido, digamos, más atemporal, no era necesario advertir estas cosas. Ahora sí, y más desde el punto de hora que haces un producto en el que trabajas con información y analizas información. Por tanto, digo, hoy es viernes, estamos cansados, don José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenas. Y bienvenido, muchas gracias por acercarte un viernes más, que a efectos de nuestros espectadores es un lunes, a los estudios de periodista digital. Los viernes ya estamos muy cansados, a mí me da Omar la orden, que es el que manda aquí, me dice, dentro. Y entonces, yo no empiezo a hablar, no es verdad, es un chino que tengo dentro que habla por mí. Os lo prometo, ¿eh? Hay algunos días que esto es literalmente así, porque además, como me quedo trabajando, José Ramón, hasta muy tarde, me quedo leyendo, o me quedo escribiendo, o me quedo escuchando programas y contenidos de otros amigos y compañeros. ¿Por qué? Pues porque al final todos copiamos de todos, todos aprendemos de todos, nos nutrimos de información, de datos, de todos. Yo oigo mucho el canal de José Ramón Riera, si el gobierno lo permite, ¿qué más? ¿Por cuántos suscriptores? Pues que camino a los 17.500. Ya te vale, ¿no? Bueno. ¿Te puede la ansia viva? No, qué va. Te llevamos un mes de Shadow Banner, que se llama. Ah, pero oye, eso es que has dicho algo, algo has dicho. Sí, algo, algo. Algo has dicho. Oye, luego te voy a preguntar, porque es el titular que le he propuesto hoy a nuestros amigos por esa pareja Elon Musk y Donald Trump, pero antes te voy a preguntar de todos los vídeos que produces, que son muchos y de muchísima calidad, además, has entendido muy bien la filosofía de YouTube, no son vídeos excesivamente largos, hay algunos que son de tres, cuatro minutos, pero que pega unos petardazos José Ramón y además da datos, da información y da análisis de calidad. Uno de los últimos, el que más me ha llamado la atención, es en el que aseguras y afirmas y demuestras que la seguridad social está en quiebra técnica. Sí, por desgracia es así. Pero antes déjame que le diga a tus espectadores que yo sí que he visto al chino que llevas dentro, de vez en cuando, de vez en cuando saca la cabecita y le veo ahí. Soy como, bueno, no soy tan hortera como Kamala Harris, que le pusieron un pinganillo o unos pendientes, creo que eran unos pendientes y como las actrices de los culebrones venezolanos o mexicanos le iban soplando lo que tenía que decir por el pinganillo, esto es real. Perdóname la broma. Hombre, por Dios, vamos, faltaría más. Yo sé que tienes una de las cabezas mejores amuebladas de este país, con una capacidad más de improvisación que es casi única. Mi vida ha sido improvisada siempre. Por eso admiro, admiro tanto a los que sois realmente poderosos intelectualmente, tenéis una cabeza bien arquitecturada y sobre todo, como es tu caso, llena de datos y llena de números. Sí, vamos a ver. ¿Por qué he publicado un vídeo que digo que la seguridad social está en quiebra? Vamos a ver. La seguridad social, la intervención general de la Administración del Estado acaba de publicar hace unos días los datos, solo de agosto, ¿vale? Pero claro, los datos de agosto son para que equilibrar las cuentas de la seguridad social ha habido que mandar 32.000 millones de euros ya. Esto significa que todos los meses de media, porque ya tenemos ocho meses de datos, todos los meses hay que mandar 4.000 millones de euros para equilibrar las cuentas, para que den un déficit, en este caso un superávit de 500 millones, es decir, cero abajo. Bueno, pues 4.000 multiplicado por 12 meses son 48.000 millones de euros. 48.000 millones de euros es lo que hay que transferir desde las cuentas del Tesoro a las cuentas de la Seguridad Social para que la Seguridad Social pague, ¿qué? Bueno, pague las pensiones contributivas, las no contributivas, es decir, el ingreso mínimo vital y para que pague, bueno, pues los gastos por discapacidad temporal o incapacidad temporal. Claro, más los paguen los salarios de los empleados de la tesorería y poquitos gastos más, porque hay que reconocer que los principales gastos son los de las prestaciones sociales. Pero claro, es que estamos hablando de 48.000 millones de euros, es decir, en 12 meses, es decir, a poco que se desvíen los datos, nos vamos a ir a 50.000 millones de euros y claro, empezamos con cierre del ejercicio 2024 con 50.000 millones, más una subida estimada de las pensiones del 3%, que más la incorporación de nuevos pensionistas va a suponer un incremento de otro 6% las pensiones contributivas. Y eso, ni más ni menos, ¿qué supone otros 12.000 millones de euros más para el año que viene? Entonces vamos a pasar de 50 a 62 más lo que suban el resto de los gastos y se van a ir a 65.000 millones de euros de déficit. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esta situación? Bueno, podemos mantenerla mientras el gobierno no tenga problemas para salir al mercado, poner la mano, mendigar, oiga, póngame usted aquí, présteme usted, es decir, como este año que vamos a evitar alrededor de los 70.000 millones de euros, présteme usted 70.000 millones, no me preste usted, présteme usted 320.000 millones porque tengo que devolver 250 más los 70 que necesito para comer. Es decir, que al final, en cualquier momento, en cualquier momento podemos entrar en una deriva muy complicada. Y ojo al parche. Alemania está mal. O sea, Alemania, todos sabemos, acaba de, el gobierno ya está hecho una porquería, 23 de febrero, elecciones. ¿Y qué va a pasar? Venga, lo que venga, pase lo que pase, gane la derecha, gane la FD, gane... Dicen que va a ganar la CDU, ¿no? Sí, yo creo que va a ganar la CDU, pero el que se va a dar... A la derecha, vamos, los democracianos. Sí, sí, pero se va a dar un bofetón tremendo la socialdemocracia, el SPD, se va a dar, los liberales se van a dar una, pero de una bomba, los verdes socialistas, los verdes comunistas se la van a cascar tremenda. Entonces, vamos a ver si la FD, es decir, en qué, cuánto jamón se come de ese cerdo, porque a ver de cómo queda. Y hay una cosa muy clara, llegue quien llegue, va a hacer algo que tiene que hacer, que es coger e incentivar el desarrollo de la economía alemana. ¿Y por qué lo va a incentivar? ¿Por qué puede? Porque realmente, realmente, es decir, Alemania en el último, en el segundo trimestre del año, ha reducido un 0,3% su deuda. Es decir, está en un total de deuda de un 63%, 64% sobre el PIB. O sea, la mitad que nosotros. La mitad que nosotros. Con lo cual, tiene capacidad. Pero claro, si dice a los mercados, oiga, que yo me meto porque necesito pedir, lo que sea, 50.000, 60.000, se lo van a dar. Ya, pero automáticamente, al darle dinero a Alemania, es decir, va a haber menos dinero para los demás. No, y además, en función del tipo, pregunto, yo lo pregunto todo, por eso aprendo mucho todos los días. En función, perdón, del tipo de interés al que se lo den, eso influye en nuestra prima de riesgo. Claro, evidentemente. Porque se amplía el diferencial. Claro, vamos a ver, ¿cómo se mide la prima de riesgo? En base al tipo de interés, es decir, que pagan los inversores por el bono a 10 años de los alemanes. Si ahí, si imaginamos que sube del 1 al 1,5%, automáticamente, nuestros, automáticamente, nuestra prima de riesgo se va medio punto por encima y nos cuesta endeudarnos más. Con lo cual, claro, ya no nos cuesta solo la nueva deuda, sino toda la deuda que tenemos que renovar, que es que es una auténtica barbaridad. Este año vamos a renovar 220.000 millones más los 70 que vamos a pedir. Claro, cuando tú renuevas 300.000 millones y aproximadamente 350.000 el año que viene, claro, un 1% son 3.000 millones más. Pero es que este año nos vamos a gastar 42.000 millones de euros en gastos financieros. Oiga, vamos a ver, pero de repente aquí estamos gastos financieros son intereses. Sí, sí, es decir, 42.000 millones en intereses, 48.000 millones en definitivas pensiones. ¿Cuánto tiempo se puede soportar una deriva de este tipo de gastos? Esto es una salvajada. Los vamos a ir este año, como mínimo, como mínimo, a 725.000 millones de gasto público, viniendo de 680. Vamos a incrementar el gasto público con 45.000 millones. Esto es una salvajada. Esto es una auténtica barbaridad. 45.000 millones y pasamos por primera vez los 725.000 millones. ¿A cuánto se nos va a ir el gasto público el año que viene? 725.000. ¿Otros 50? 775.000 millones. ¿Cuánto va a ser la necesidad de caja que vamos a tener? Y además hay que pensar una cosa. Antes o después, el gobierno va a tener que soltar auténtico dinero para Valencia, porque hasta ahora lo que ha soltado son ICOs, Avales y 3.000 millones en general. Ayer le pegamos un repaso a la calle y yo, porque son préstamos a tres meses en muchos casos, que van a devolver al 7, al 7,5% y cuidado y además, os lo vuelvo a repetir, por si acaso alguien todavía no se ha enterado, hay que tributar por ellos. Van a la parte general de tu base imponible, te aplican el marginal y con un poco de suerte te pegan un salto de tramo que te van a dejar cumpliendo. Vamos a ver. Esto es una barbaridad, o sea, lo que está pasando, pero es lo que hay. Con lo cual, antes o después, para resolver el problema serio que tiene la economía valenciana por los desastres, podemos hacer dos cosas. Las dejamos que se mueran y se nos van a morir 30.000 millones del PIB y entonces nos damos un galleto, pero de estos descomunales en el PIB y el PIB se nos cae un 2 o un 3% por consecuencia de la gota fría o apoyamos para recuperar la economía y entonces la recuperación significa poner dinero de verdad. Poner dinero de verdad significa poner 20.000 millones de euros. Europa ya nos lo ha dicho que podemos hacerlo. Pero hay que poner de verdad. Entonces hay que salir a los mercados, pedir 20.000 millones más. Esos 20.000 millones entran en deuda. ¡Bumba! Otra vez. Y más deuda. Y más deuda. Y además, como si al final, y todo pinta, que si quieren sostenerse en el gobierno van a tener que hacer, o sí, o sí, o sí, o sí, o también sí, es decir, darles a los catalanes el tema del concierto catalán, ojo, ojo, que eso supone otros 22.000 millones de euros que necesita además para darle lo mismo a las comunidades autónomas. Oiga, explíqueme usted, porque yo no sé de dónde va a salir el dinero. Si realmente podemos llegar a una deriva de llegar a 800.000 millones de gastos el año de vida y ya un déficit superior a los 100.000 millones que fue el déficit que nos metimos durante la pandemia. Justificaremos que tenemos la dana, que tenemos la gota fría y eso nos va a tapar la realidad. Pero no, la realidad es que para poder hacerle frente a esto tenemos una seguridad social quebrada, es decir, un tesoro público que ya nos genera más de 42.000 millones de intereses. Tenemos, es decir, un gobierno vasco que nos acaba de bajar la aportación del cupo, de darnos casi 1.800 millones que nos tendrían que dar, ya han pactado 1.500 millones. Tenemos que meter en el concierto a Cataluña que nos va a costar 22.000 millones, la broma. Paren ustedes que yo me bajo, ¿eh? Paren ustedes lo que quieran, yo me bajo. Es que esto no hay quien lo pague. Entonces, estamos en quiebra. El Estado español está en quiebra. Sí, o sí, o también sí. Entonces, bueno, no quebramos porque todavía los mercados nos prestan dinero. Como pidan los alemanes, 100.000 millones de deuda, nos vamos a enterar de lo que vale, de verdad, el financiarse. Valórame muy, 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 bueno, en fin, con un par de titulares o tres, ese dúo, absolutamente, ese tíker, ese par, que han compuesto Donald Trump, presidente electo, que a partir del 20 de enero lo será, el 47 presidente de los Estados Unidos, y el magnate sudafricano, aunque tiene también, como se sabe, pasaporte canadiense y norteamericano, como mola tener dinero, pues tener tres pasaportes son los que te dé la gana. Elon Musk, al cual, tal y como prometió en campaña, ha puesto, de facto ya, al frente de un departamento de nueva creación que se va a llamar, me parece muy sugerente el nombre, departamento de, creo que lo digo bien, eficiencia del gasto o algo así. No solamente para velar, porque vuelvo a través de la libertad informativa a todo el mundo, después de años de oscuridad y de censura woke, sino por muchas cosas más. Eficiencia del gasto, que está inspirado en el fondo, en la ejecutoria, el 10 de diciembre, hará un año que Milley llegó a la Casa Rosada, en la ejecutoria de Milley. Sí, el nuevo departamento se llama DOJ, Department of Government Efficiency. Entonces, vamos a ver, si hay alguien que es capaz de poner en orden y concierto, la eficiencia de la administración y, sobre todo, entre todas sus agencias, es un empresario. Es un empresario acostumbrado a organizar por procesos, a organizar y buscar la eficiencia en sus propias organizaciones. Este señor, lo que tiene clarísimo, es una cosa. Llegó a Twitter, hoy X, la descuajeringo. Sí, sí, pero mírale cómo va. O sea, la cambió, cambió todo el modelo. Se están yendo además todas las ratas de Twitter, cosa que celebramos. Sí, sí. Tesla, que parecía que pasaba por dificultades, las acciones se han disparado, a una capitalización nunca vista y, además, con anuncios de nuevos productos, de nuevos lanzamientos. SpaceX, casi mejor ni hablamos de ella porque se va a hacer el dueño del espacio sin ninguna, absolutamente, sin ninguna duda. Es decir, un empresario que es capaz de organizar, segmentar, es decir, y priorizar y poner en solfa absolutamente todo el gasto de grandes organizaciones va a llegar con la guadaña. O sea, es decir, ahí lo que no hay que tener es miedo a lo que va a hacer Elon Musk, es guadaña y a reducir el gasto en público. Y además lo ha dicho, dice, yo, si me ponen para esto, yo, además, no quiero ni cobrar porque es lo que más me puede apetecer en estos momentos. Bueno, pero hombre, hay intangibles. Tú fíjate, es uno de los tíos, Elon Musk, que más poder va a tener, aparte del propio Trump, de todo el mundo mundial. Porque, entre otras cosas, el otro día escuché este dato en algún sitio y me hizo gracia porque es muy gráfico. Tiene entrada franca, casi como la tenía el Dama en el Ministerio de Transportes y según parece en Moncloa, tiene entrada franca en el despacho Oval cuando él quiera, pase usted sin anunciarse y a la hora que le dé la gana. Vamos a ver. Como mola, ¿eh? Si alguien ha apoyado la campaña de Donald Trump, solamente había que seguir a Elon Musk durante estos últimos meses. Es decir, todos los días publicada. Es muy activo en su propia referencia. Sí, sí, sí. Y todos los días publicaba buenas noticias de Trump. Buenas noticias de Trump. Todos los días. No, no, no. Sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, evidentemente, más que siente adoración por Donald Trump y lo que va a hacer, se lo va a hacer, pero con ese espíritu de decir, oiga, no, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Si mañana pusiésemos a Daniel Lacalle como el reductor del gasto público en un gobierno de la ley. Entre tres y seis meses le pegaba con las tijeras de podar y lo dejaba que no lo reconocía como tijera Alfonso Guerra ni la madre que lo parió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Daniel Lacalle sabe perfectamente y tiene la voluntad de hacerlo. Pues efectivamente, exactamente lo mismo que Elon Musk. Mirado desde otro punto de vista, Daniel es un economista mucho más cercano a la gran economía, aunque sabe mucho de finanzas, pero entiende muy bien y tiene muy bien colocado el gasto público. Y Elon Musk es un empresario. Es un empresario puro y duro, pero que, vamos a ver, si en cuanto se coja el presupuesto de gastos, o sea, es que se va a liar, a dar patadas, o sea, es que lo va a mirar y dice, uy, 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 a ver, que venga el tío usted que me explique que para qué va esto, para qué va esto, venga, todo esto fuera. ¿Y qué hay detrás de todo esto? No, que es que no me importa. Todo la puta calle, con perdón. De verdad, es que no se va a cortar ni un pimiento y tener un tío que no se corte ni un solo pimiento a la hora de reducir el gasto público es lo mejor que le puede pasar al señor Trump porque va a poner, tiene cuatro años, va a cambiar la administración pública americana y le va a dar un nivel de eficiencia. Así que hoy no la tiene ni de lejos. Ni de lejos. Riera, que es un placer, es un honor el tenerte aquí siempre. Y si, bueno, José Ramón, como ese amigo, me permito estas libertades con él, es un hemorragia de satisfacción el tenerte aquí todos los lunes, en este caso, y a vuestros efectos. ¿Por qué? Pues porque a Riera no se le escucha. A Riera se le escucha primero, después se toman apuntes de lo que dice y se estudia por las noches. Dime. No, simplemente una cosa. Para mí es un placer estar aquí contigo y sabes que estoy porque te llamas Eurigo Camparo y eres un gran amigo. Tú sí que eres un gran amigo. Después ya de estos elogios mutuos y de estas flores, José Ramón, muchísimas gracias. Gracias. De cara a nuestros espectadores hasta la semana que viene y tú y yo pues hasta dentro de cinco minutos porque además tenemos comidas pendientes con gente importante en los próximos días. Un placer como siempre. Gracias José Ramón Riera y gracias también a todos vosotros por haber estado hoy. Mañana más y mejor en Generación Euro y dentro de unos minutos no os vayáis. La retaguardia.